DJ Arturito Suba, suba El Oriente Redumba DJ Arturito Colectivo Oriente Style El Oriente Style Ella lo baila agachadita Agachadita Lo goza agachadita, agachadita, agachadita Menea agachadita, parece tiñamita Agachadita, agachadita, agachadita Ella lo baila agachadita Agachadita, lo goza agachadita, agachadita, agachadita Menea agachadita, parece tiñamita Agachadita, agachadita, agachadita El hit Vámonos Ricky Mujer, te quiero ver moviendo todo Mueve la cintura, a tu modo Te mueves como ninguna Cintura, 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 cintura Mujer, no me dejes afuera Te miro fijamente cuando mueves la cadera Mi pulso se detiene, mi mente se acelera Cadera, cadera, cadera Cintura, cintura, cintura Que la temperatura Suba, 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 suba Cadera, cadera, cadera Con cada movimiento mi mente se acelera Cintura, cintura, cintura Que la temperatura Suba, 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 suba Cadera, cadera, cadera Con cada movimiento mi mente se acelera Mujer, quiero ir moviendo todo Mueve la cintura, tu modo, te mueves como ninguna Cintura, 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 cintura Mujer, no me dejes afuera, te miro fijamente cuando mueves la cadera Mi impulso se detiene, mi mente se acelera Cadera, cadera, cadera Cintura, 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 que la temperatura suba, 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 suba Cadera, 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 con cada movimiento mi mente se acelera Cintura, 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 que la temperatura suba, 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 suba Cadera, 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 con cada movimiento mi mente se acelera Chalo por la gachadita, agachadita, lo goes agachadita, agachadita, agachadita Menea gachadita, parece dinamita Agachadita, agachadita, agachadita Chalo por la gachadita Morita Stein Hey Mami Vámonos Riqui Agachadita, lo gozadadita, agachadita, agachadita Menea agachadita, parece Tiamita Agachadita, agachadita, agachadita Meme la cintura, meme la cadera Meme la cintura, agachadita, 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 agachadita